Te gusta el cristal en la casa del electrodoméstico estamos de celebración y por eso te regalamos una auténtica joya este magnífico frigorífico de cristal blanco balay puede ser tuyo en abril con la llegada a los 5.000 suscriptores premiamos tu fidelidad y la de todos aquellos que os suscribáis a nuestro canal en las próximas semanas vas a dejar escapar esta oportunidad no esperes más y únete a esta gran familia juntos brillamos más suscríbete al canal